... Hace unos días presencié una conferencia de prensa que daba la senadora Josefina Vázquez Mota junto con otras dos legisladoras de su fracción parlamentaria de Acción Nacional. Hablaban sobre el tamiz neonatal, una prueba que se hace a los niños apenas vienen al mundo para detectar si puede aparecer alguna enfermedad o cuál podrían desarrollar en un futuro cercano. El asunto es que se ha suspendido esta prueba neonatal, esta prueba del tamiz, porque no hay recursos y porque quien la aplicaba era el ya desaparecido, por fortuna, seguro popular. Pero esta prueba se sigue haciendo en las instituciones de salud pública como son el IMSS, el Issste y, por supuesto, en los hospitales privados a los que acuden las madres a dar a luz. ¿Por qué tanta vehemencia de la senadora Vázquez Mota y de las otras dos legisladoras que la acompañaban en defender esta prueba? La verdad, a mí me sonaba, estando frente a ellas, que lo que realmente estaban defendiendo y, por lo tanto, atacando al gobierno, era al proveedor de este producto. Un producto que, me dice un experto, cuesta 200 pesos. Hacer una prueba de tamiz neonatal cuesta 200 pesos. Pero el proveedor, ¿a cómo la cobraba en el pasado? ¿Sería por eso que se suspendió? ¿La senadora Vázquez Mota defendiendo a los recién nacidos o a la empresa proveedora? ¿Qué cree usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto, le decía, como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. Gracias por ver el video.